Y hoy queremos dedicar a toda la banda que viene a ponerle sabor al sabor Vamos a bailar No puede faltar el sabor de San Juan de Aragón Esto se llama cumbia en huepa Vamos a bailar Bienvenidos al imperio Cumbia en huepa Ahí va Y que salgan las cumbias Aquí en Toluca Ahora pasamos con las tropas de puro cutazo Van los angelitos de cristal A de Celar y el bolsa el Celtaizo El Julio el místico Para Pequetó a la Bacha San Miguel Ocampo Amigos San Miguelón Bienvenidos al medio De El Díaz Rosa Rosa Sabe Más o menos Baila esta cumbia Baila esta cumbia Que yo le traigo mi ritmo pa' gozar Esa es la que no pasa Baila esta cumbia Baila esta cumbia Baila esta cumbia Que a la Baja les encanta Baila esta cumbia San Pedrito en alto disco Choche Baila esta cumbia Los compadres del sabor Loiceto y el Choche Huepa 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 Luis Ordeo Puebla, los chicos locos Volta a Tlaxcala Cierra con el increíble Miguel Martínez Ahora, y que suena Suena bonito para Los chicos arte Para pequeños Arquilis Y yo llamaba Sabor Miguel Martínez Vamos a bailar Muchos de los escandalocos En Toluca Vago C Y si bueno es yo Machucho Verna El paso y peluda Arquilis Escúchalo En mi cabeza en la gorra Colgando mi rosario Y en un solo para todo mi barrio Los chicos tics tics Armas heredas RC Family Desde Calocos Auténticas MDS Bienvenidos hoy Miguel Martínez Mi casita bendice Tus siglos inalcanzables Superamigos Fueg Efraín Alexis San Andrés Guastotitlán San Andrés Guastotitlán San Andrés Guastotitlán San Andrés Guastotitlán Ayer Para los cachorros Borritos Villanos Intocables Cachorros Auténticos Amazona Bárbaros 13 Reclusos Te amo Miguel Departes de tus aigados Del seminario Ese mojita Y el cero Venga el acordeón Para vamos a poner Maripani Micho Paco El Tercas Todos los chavitos Del pandión Guapajé 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 Miguel Martínez Y que suena Solo el sabor De San Juan de Aragón Más que simples Versos y rimas Son palabras De la gente Que te estima Gente que te valora Toda la estación Cachorros Bajo 6 Intocables Plus Tomorritos Villanos Colombianos De las 18 Cachorros Incheteyuno Juárez Vieja De Vente Tlaxcala Auténticos De la Amazona Hoy Allá Cuando naces Llores el mundo Dile de tal manera Que cuando mueras Rías Y el mundo te llore Para el rockero El marco y galán Rubén Erelli Mi niña Yaminet Ahí en el mundo El más sabroso Báilala con mi amor La pequeña Liz El morrido 100% más sabroso Días mágicas De Toluca La sabrosa Esta noche Virgencita La filagrosa Tú ganas De las alturas Cuida Al amor Yasmín De todas sus locuras Es el bárbaro Miguelón Como los bárbaros 13 De la Crespa Tonujeña Malmigo Alto La cobaya discos Benji Desde el barrio de Tepito México Ahí va el sabor Paladilla Brenda Casos Bebeños César Díctor Miguel Almoloya del Río Cuba chiquita La tosas Martínez La tosas Martínez Para el sabor Isla Huaca Supertropa Bufi Barbie Manejos Impacto Fantasmero Carly López El orgullo de Almoloya De Juárez Mario Santiago Tragliscani Díos Salineros Siempre con el que le pones sabor al sabor Eres tú Miguelón Para mis agados Suelen Isabel Mi Miguel Martínez Huerta 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 La Unión de Gaza Por el maría Díos de Grisal Desaparado Forever Dos morritos Cielos y Tieneve Pachos Locos Matos Locos Morrito y Punja Bien Saludos DJ John Enlargo Marquitos El famoso Miki ¡Hoy! La soledad me está matando Vuelve vidita Vuelve Bueno La soledad me está matando Bueno Gonzalo Dos rolitas Viene Claro que sí Lo siguiente Salud especial Dice para Se ve pero la luna Y mi amor por ti Violeta Nelly Lotuma De parte del Scamin Esa noche Amejorros Apepe San Guillermo Malinalco Desde la calle de la Miguel Dieciséis Aniversario No confirmado Eso va a ser el once de diciembre Imagínense ya está amarrada la fecha Once Allá en Malinalco Israguaca Morros Fantasma Pachos Locos Impacto Fantasmero Pequeña Cumalita mi amor Jean Las chicas del barrio Salud para Gerald Para Luigi Para Gohan Edgar Toda estación Malacopa San Mateo Tezcaliaucan Y la banda Yengere Tinapa Sancera Siempre con Miguel Martínez Un saludo especial A todos ellos Y también El saludo Llegó el día Llegó la hora Miguel Martínez Hasta la victoria Malditos Joker Quique Piloto Arturo León Luis Loco Junior En Chucho Para Pequeña Por M Pequeña Cumalita Miseras Cristian Impacto Patasmero Mechones Barbie Maniacos Llegó su majestad La máxima autoridad Todo el club de San Marados Forever Pequeños William Fanáticos de Ciudad Gótica Para Daniel Juanito Biscocho Yori Y el Morrito Un saludo especial Para mis chamacos Doros Los Anacazables Super amigos De Toluca Muchos presumen De ser solideros Pero sus palabras Se las lleva el viento Nosotros lo hacemos Pero lo demostramos En cualquier evento Seguimos Con el propósito De dejar Aquellos que nos quieren igualar Pero se la van a pelar Vuelven la unión Más sabrosa Angelitos De la cumbia Fruz y los niños Miniums Brandon Alexander Marvin Para el pintongo El pintonguito Almoloya del Río Eres bárbaro Miguel Recibenos En tu imperio Bienvenidos Aquí en esta noche Claro que sí Amigos nuestros Bienvenidos Bienvenidos Al imperio Del imperio Samurai Bueno vamos a Lelberry De la sensación Traviesa Impacto Fantasbero Barbie Maniacos Machos Locos Pequeña Forever Super Super Tropa Buffy Felicidades Barrios Club C4 Un saludo Y vamos a bailar Un recuerdo De esos que nos tienen Bastantes Cosas agradables Chamacos Mister Robos Vampiro Muñeca Tlaxcala La Bella De los Bajos De las 6 La banda sabrosa Esta noche Para toda la Organización Hueveros Para Nene Lape Pico Lo Pollo Cabeza Magaya Mojarras El Chuzma El Milton El Mamado El Picoso De tus bienes Seguidores Esta noche Rapita Palillo Darwin El Boti San Francisco Tetla Siempre con Miguel Martínez Recordamos una canción Para la banda Jengere De Tilapa Salsera Y también para mandar Un saludo A la Unión Perfecta Al Moloño De Juárez San Pablito Autopa Concepto Solidero El Tremendo Luisito El famoso Lalo Y el Pelón Que está con nosotros Hoy En esta ocasión Para los Bárbaros Trece De Bárbaros Borritos Villanos Auténticos Amazona Borritos Huepa La Crespa Presente Edgar El Moquita El Crazy Y el Reyer Vamos a bailar Un recuerdo Esto se llama Ojitos Rasgados Que bonita Cumbia La 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 La